Hay mucha gente que me preguntan acerca de, oye, mira, aparte de la beca general del Estado, e incluso las becas públicas que existen para estudiar en el extranjero, hay algo más a los que me pueda presentar. Hay un montón de becas. Ahora, cuando comience 2025, vamos a ver las becas Romanillos, por ejemplo, que también es muy popular. Tenemos la beca Santander, ahora mismo en vigor también, que también son mil euros que están muy bien para los estudiantes. Luego, pues tenemos esta, que es la beca de la Fundación Amancio Ortega. No solamente te pagan los estudios, la matrícula, las tasas, que allí, bueno, es completamente diferente aquí, a España. También te pagan el viaje, que fijaros, un viaje a Canadá, un viaje a Estados Unidos, supone un coste bastante alto. Te pagan también la manutención, te pagan el seguro médico. Es que allí no hay seguridad social. Es que allí, como te pase algo, te cuesta una pasta acudir a tu centro de salud, a un hospital, y eso, los que vivimos en España, no sabemos la gran baza que tenemos con la sanidad pública y la educación pública. Lo que más termina aportando a los chicos y chicas, de forma consciente, es que conviven con una familia. Porque no se trata solo de que te lleven allí a un instituto. No, es que además vas a aprender sobre la cultura de la familia anfitriona, porque vas a tener que reconocer costumbre. Incluso, voy a decir algo, yo he visto en redes sociales alguna de esas familias publicar las condiciones de la persona que venga de España para convivir con ellos. ¿Por qué? Porque tú entras en una casa ajena, con unas costumbres, una forma, una educación, una forma de estar en casa, cuáles son las reglas de convivencia. Eso tienes que entender que vas a la casa de otra persona. Tienes que convivir y, por tanto, eso es un aprendizaje de vida muy, muy, muy importante. Es un proceso largo, pero no es tedioso, porque asusta mucho. Yo en el vídeo cuento todos los plazos. Primero, tienen que escoger a esos seleccionados que pasarán a las pruebas. ¿Y cuáles son las pruebas? Primero, inglés. Tienes que saber inglés. Entonces, ¿tienes que ser experto? No, no tienes que ser experto en inglés, pero vamos a enviarte un año a Estados Unidos, tendrás que defenderte un poco. Entonces, te hacen una prueba de inglés. Y primero será presencial y luego una online. Te harán por videollamada una prueba de inglés. Si lo pasas, pasamos a enviar un vídeo de presentación. Es lo que hablábamos antes. El salir a la pizarra en clase y tener que exponer. A ver, nosotros nos conocemos perfectamente, sabemos cómo somos, pero es que tienes que expresárselo a otra persona. Y tienes que saber comunicarse de tal manera que te entienda y que, bueno, pues ahora en inglés, que es un pasito más. Puedes que sepas inglés, pero tienes que romper con esa timidez y tienes que conocer la mejor forma de esa oratoria. ¿Qué pasa? Que al ser un vídeo que tú envías, no es en directo. Te permite la ventaja de poder reformular el vídeo, de verlo. No me gusta, voy a repetirlo, voy a cambiar la estructura. Yo recomiendo a todo el mundo que haga un guión. ¿Qué es lo que quiero? Expresarle. Y dividir ese guión en varias partes. Que no se haga aburrido. Que se haga tan entretenido como cuando estamos viendo un vídeo en TikTok. Algo rápido, algo dinámico. Pero que le permita a esas personas que te están viendo que tú tienes soltura. Da igual quién seas tú. Realmente no les importa. Lo que les importa es que tú sepas expresarte, que tú sepas presentarte. Y eso lo vas a poder hacer 37.000 veces en un vídeo que vas a enviar únicamente el bueno. Es como cuando nos hacemos un montón de fotos cuando vamos de viaje, solo publicamos las buenas. O aquí lo mismo. Y luego pasamos a la siguiente fase. Que es la presentación. Ahora sí, se da en directo. Una entrevista personal, que no es una presentación como tal, pero ya te has presentado en el vídeo. Pero en esa entrevista te van a hacer determinadas preguntas que van cambiando. No puedo adelantar nada, pero sí que van haciéndote una entrevista muy sencillita. ¿Qué vas a tener que enfrentar aquí? La capacidad de improvisación. Porque no conoces las preguntas que te van a hacer. Pero tú vas a enfrentarte a eso. Una vez pasado todo esto, inglés, vídeo, presentación y entrevista personal, van a escoger a los afortunados y afortunadas. 450 becas que van a repartir por España. Y que va a ser para todas las comunidades autónomas. Yo voy a decir, además que soy de Chiclana, que casi todos los años cae alguien, una o dos personas, que casi todos los años cae alguien de esta beca y que tenemos la suerte de contarlo públicamente. Vamos, que...